Santiago, Joaquín, Paulina, te saluda, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de Otra Mirada. Hola Joaquín, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bueno. Sí, la verdad que contento por lo que ha sido este año y también por recibir la noticia, como decir, de que voy a jugar el Proolímpico ahora en enero. Bien, correcto. Bueno, decís, contento por el año, contento... Esto es la frutilla del postre, ¿no? Digo, la convocatoria para el Preolímpico. Sí, la verdad que cierra el año de una buena manera en esa convocatoria. Justo iba a estar en Portugal para esa fecha, así que bueno, coinciden los tiempos y voy a poder jugar ese torneo, que la verdad que es un buen torneo y una buena prueba. A ver, dijiste coincide. Contanos un poquito, ¿cómo es la cosa? O sea, vos en febrero ibas a estar justo en Portugal, decís. En enero, en enero. En enero. Yo me iba a ir el 19 de enero a Portugal, a Porto, ya a establecerme para entrenar, para jugar Liga. Sí. Y este torneo empieza el 22, no en Porto, en Lisboa. Pero bueno, la verdad que está muy cerca y aprovechamos y me quedo justo para jugarlo, para sumarme al equipo. Claro. Y en enero, o sea, antes del Preolímpico, vos tenías pensado estar en Portugal entrenando o jugando para algún club? Sí, yo tenía pasaje antes del Preolímpico para el 19 de enero. Tengo el pasaje para entrenar en Portugal y jugar Liga Española. Así que eso va a seguir estando por más del Preolímpico. Ajá. Bien, bien, perfecto. Bueno, y esto digo, a ver, vos tenías pensado, como bien manifestás, estar en Portugal, pero esta convocatoria al Preolímpico, ¿hasta qué punto cambian los planes? O sea, ¿cómo es la planificación ahora con esta convocatoria que te hace seguramente cambiar la planificación? Por eso es que te la consulto y no te debe molestar, ni mucho menos, ¿no? No, no, para nada, para nada. No molesta. Es más, es un torneo corto, por lo que no cambia tanto la planificación. Mi idea era llegar el 20 a Portugal, el 26 tengo el primer partido de Liga y el Preolímpico es del 22 al 26, pero lo más probable es que nosotros terminemos antes del último día. Entonces, bueno, capaz que hasta llevo a jugar ese primer partido de Liga y ya la semana próxima estar entrenando en Portugal. Entonces, la verdad que es un torneo bueno, con un nivel increíble y que no va a afectar el cronograma. A ver, para tomar una dimensión, ¿no?, de lo que estamos hablando, porque uno dice Preolímpico, pero vos vas a, antes que nada, recordemos, vas a estar con otros chicos, o sea, estás no en la categoría individual, sino por equipos, ¿es? Sí, es un Preolímpico por equipo y vamos a jugar Horacio Cifonte de Buenos Aires, Gastón Alto de Mendoza y Martín Metancor de Buenos Aires. Bien, y digo, van a buscar, representando a la selección argentina, van a buscar una plaza en los Juegos Olímpicos, que son el año que viene, precisamente, ¿no? Claro, vamos a buscar una plaza para Tokio 2020, en la disciplina de equipos, para, bueno, para los Juegos, la verdad que es muy difícil, pero bueno, para nosotros nos viene bien, para hacer más chicos de competencia, la verdad que es un torneo muy bueno para eso. Sí, una locura, ¿no? Digo, una locura bien entendida el hecho de estar compitiendo por ir a los Juegos Olímpicos. Has estado, obviamente, en competencias importantes vos, pero ya hablar de un Juego Olímpico, no sé si lo tenías pensado, si lo esperabas, ¿cómo te agarra esto? No, bien, la verdad que es un torneo, como te digo, difícil de clasificar, no es imposible, obviamente, pero bueno, no es el objetivo principal de nosotros, sino por ahí competir de igual a igual con países europeos. Bueno, hay muchos, han clasificado solo uno o dos países por continente, entonces, te imaginas, tenés China-Taipei afuera, Alemania afuera, Francia afuera, entonces, bueno, va a ser un torneo muy difícil para buscar la clasificación a Tokio, pero sí, como te digo, un torneo muy bueno para sumar experiencia y para jugar el partido de un nivel muy alto. Bien, estamos con Santiago Lorenzo, tenismesista sanrafaelino, que va a estar ahora, en el mes de enero, en Portugal, disputando el Preolímpico por equipos, hablamos de tenis de mesa, obviamente, buscando un lugar para Tokio. Santiago, si bien decís que es complicado y que por ahí no es el objetivo principal el hecho de lograr la clasificación a dicho Juego Olímpico, pero digo, ¿cómo toman este torneo? Porque es como contradictorio en el sentido de que no se autoexigen tanto porque son realistas del alto nivel que hay, pero a la vez, digo, están ahí y no sé si se te pasa por la cabeza en algún momento el pensamiento de decir, puedo estar en un Juego Olímpico el año que viene, ¿no? Sí, sí, sabemos, lo 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 sabemos que es un torneo muy importante para nosotros, para la federación, para Argentina, un torneo difícil, es como que Argentina va a dar un juego olímpico queriendo usar una medalla, o sea, tenemos que ser realistas en un torneo muy difícil de identificar, pero bueno, es imposible y se pasa por la posibilidad, pero no se está con la cabeza, se está nosotros, podemos jugar bien y si jugamos bien vamos a tener un poco más de chance, aunque sea que de la otra manera, entonces bueno, el principal objetivo va a ser concentrarnos en nosotros y si los resultados se van dando y nos van acompañando, ojalá que soñemos en un Juego Olímpico. Bien, bueno, estamos con Santiago Lorenzo, entonces, repitamos, el preolímpico es, ¿en qué fecha dijiste el 22 de enero? Del 22 al 26 de enero en Lisboa. En Lisboa, exacto. Bueno, y ahí nomás entonces termina el preolímpico y seguís en Portugal jugando la liga, ¿no? Sí, ahí nomás termina el preolímpico y el mismo 26 en un partido de liga que no sé si voy a llegar en España, yo voy a jugar liga española y me quedo hasta el 20 de abril, así que van a ser tres meses bastante duros de entrenamiento, de torneo, de liga, así que bueno, ahí voy a aprovechar estos meses. Bien, cuando decís liga española, voy a jugar liga española, pero jugás en Portugal esos partidos, ¿cómo se explica eso? No, no, los partidos los juegan en España. Yo entreno en Portugal cada semana y el fin de semana depende si jugo el sábado o jugo el domingo, viajo a jugar liga a la ciudad que me toque de España. Ah, bien, correcto. Correcto. Y jugás representando a un equipo de España. Es para el estadounidense y a un club de Sevilla. Representa eso. Bien, correcto. Bueno, y digo, ¿hay alguna explicación de por qué el entrenamiento es en Portugal? ¿Cuándo jugás después en España? Sí, la verdad que el entrenamiento en Portugal, en este centro, tiene un nivel muy alto. Es donde está Horacio Fuentes hace dos o tres años. Y a la vez que el centro tiene un nivel increíble, la liga de Portugal no es muy fuerte, es difícil entrar. Entonces, bueno, una de las mejores opciones que tenía era entrenar en Portugal, jugar liga en España, que la verdad están pegados, posiciones muy cortas. Entonces, bueno, mezclaba un buen entrenamiento en las semanas con una competencia fuerte en los fines de semana, porque la liga española es fuerte a nivel europeo. Bien. Bueno, y después dijiste entonces, la liga española vas a estar desde enero hasta abril, dijiste, ¿no? Sí. Voy desde el 19 de enero, cuando me voy a Portugal, hasta el 20 de abril, cuando vuelvo. Y una vez que finalizaste en abril la liga española, ¿y ya en base a eso se puede desprender tu participación por ahí en otros torneos en Europa? ¿O ahí ya tenés pensado volver a Argentina? Ahí el 20 de abril vuelvo para Argentina, es la idea. Bueno, ahí van a quedar todos tres partidos de liga. La idea es que yo vuelva el 20 de abril. Tengo que hablar con el club más cerca de esa fecha para ver si necesitan que me quede jugar, si no lo necesitan. Depende de la cantidad de puntos que tengan y que juegan en la liga, en la tabla. Pero bueno, este que es, yo vuelvo a ir a Argentina, y ya en agosto, en septiembre, volver a Europa otros tres meses. Para la segunda parte del año, la salida se juega de septiembre a junio. Entonces ahora yo voy a la segunda parte, que es por ahí lo mucho más fuerte. Entonces, bueno, en septiembre la idea es volver y ver si voy a seguir en el mismo club. Si no, si voy a jugar liga de Portugal, la vida hay más cosas para ver. Bien, ahí ya se analizará más cercana la fecha, ¿no? Sí, lo que lo ve. Exacto. Bueno, pero digo, en definitiva, todo esto de estar en Europa, de competir por el preolímpico, ¿a vos, Santiago, te recibís algún tipo de subsidio? ¿Cómo es tu vida? O sea, hoy en día, ¿te vivís de esto? ¿Paralelamente a esto, te estudiás, o cómo es? Sí, en la estadía, en Europa, en Europa, en Europa, en Europa, ahora. Después hay una beca chiquita, pero bueno, algo a dudas de la Secretaría de Deportes, y después el deporte de la Europa es profesional. Entonces, bueno, cada uno se tiene que arreglar con el club. El pago por cada partido, por mes, depende de cada uno. Pero bueno, cada uno arregla la cantidad. La primera vez, obviamente, es fácil al no ser conocido en la salida. Pero bueno, por suerte puedo arreglar con un buen club, en una buena división. Entonces, estoy contento por eso, y ojalá que me pueda ir bien para después encaminarme mejor. Bien, bueno, pero no es menor lo que estás diciendo, porque estás diciendo que en el caso de la Liga, por ejemplo, ahora que vas a estar en Portugal entrenando y en España jugando con un club de Sevilla de enero a abril, o sea, vos arreglaste con el club y el club te está pagando a vos por representarlo a él, ¿sí? Bien digo. Sí, 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 el club te paga por... A mí me paga por partido, otros lo arreglan por mes. Es difícil arreglar por mes la primera vez, pero bueno. Por suerte, estoy arreglando con este club, aunque sea para jugar. Bueno, que paguen, la verdad que está buena, y ya es otra cosa jugar personalmente. Ya es el deporte profesional. Sí, 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 totalmente. Y tu idea, por ende, cuando vuelvas a Buenos Aires en abril, después de que el club, obviamente, de España te dejó de pagar porque dejas Europa y volvés a Argentina, ¿ahí cómo sigue tu vida en abril, casi en mayo? ¿Seguís en el Senar? ¿Te subsidian? ¿Qué planes hay ahí? Sí, ahí cuando vuelvo a Europa, bueno, yo juego en Buenos Aires para un club también, en la Liga de Buenos Aires, juego para Atlanta. Sí. Así que bueno, ahí también hay algunos partidos, Atlanta también paga. Entonces, bueno, es ahí, agarrando de diferentes lugares, el tenis de mesa acá en Argentina es más amatébre, es más complicado. Las becas buenas de la Secretaría de Deportes, de LENAR, no son becas muy grandes, entonces se hace difícil. Pero bueno, es mantenerse y entrar entre San Rafael y Buenos Aires y pelearla ahí. Sí, exacto, exacto. Y obviamente, a ver, me imagino que por lo que estamos hablando, tu idea a futuro es asentarte en Europa, entonces, o no lo pensás tanto así. Sí, sí, o sea, es difícil elegir ahora o decidir ahora de asentarte a vivir directamente, pero sí la idea es seguir leyendo los demás años, también la misma cantidad, queda seis, siete meses por año para jugar Liga, para poder estar en un club más firme, en una buena división. Entonces, bueno, ahora la primera vez está por ahí para ser reconocido, para que se vayan conociendo el nombre y ya después se hace todo más fácil. Bien, bien, perfecto. Bueno, Santiago, la verdad que es extraordinario, ¿no? Cada vez que hablamos con vos hay una novedad nueva, hay una noticia nueva, hay un progreso nuevo en vos, y a todo esto lo más loco es que vos tenés 18 años y pareciera que tuvieses, no sé, 40, porque empezaste a jugar y a obtener logros desde muy chiquito, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? ¿Ocho? ¿Siete? Sí, empecé a los siete. ¿A los siete? A los siete. Entonces, sí, la verdad, hace un montón, hace un montón. Sí, 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 por eso. Digo, pareciera como que tenés más de 30 años y tenés 18. Es muy loco todo lo que pasa a tu alrededor. ¿Sos consciente, por ahí, un poco de eso, precisamente? Sí, es difícil. Es difícil para ahí darse cuenta de todo el tiempo que uno le ha metido al deporte, de las ganas que uno le ha puesto, pero está bueno. Bueno, por ahí, nada, en esta fecha, por ahí haciendo balance de este año, comparando con el año anterior, uno dice, se da cuenta de que ha sido mucho cuando empiezan a comparar por ahí este año con el anterior y dice, el anterior había sido el mejor y este estuvo cerca o este fue igual. Entonces, bueno, ahí, por ahí en esta fecha, en los balances, es cuando uno más se acerca a la realidad, pero es difícil. Bueno, y hablando de balance, este 2019, ¿qué balance haces? Yo creo que 2019 ha sido los dos mejores años de mi vida. Para mí, el segundo, después del 2018, pero bueno, este año también tuvo cosas especiales, como por ejemplo la medal de Sudamericana de Maduro en individual, que fue increíble. Pero bueno, la verdad que jugar los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 fue un extra en ese balance y la verdad que fue un año para mí del mejor, con mucho viaje, con jugar los Juegos Olímpicos, que la verdad que van a quedar para siempre. Entonces, sí, este 2019 fue de los dos mejores años de mi vida. Bien. Bueno, Santiago, te agradecemos la comunicación con Radio Continental, con Dial Radio TV, te mandamos un fuerte abrazo, felicitaciones por todos los logros que una y otra vez conseguís y a disfrutar el comienzo de Año Nuevo. ¿Lo pasás con la familia? ¿Estás en San Rafael ahora? Sí, sí, estoy en San Rafael, una semana más o diez días más, así que bueno, ya disfrutando de la última parte de las vacaciones. Bien. Bueno, Santi, un gran abrazo, a disfrutar hoy de la noche buena, de la noche buena, no, perdón, del fin de año, del comienzo del 2020, que sea mejor. Y quién te diga por ahí, a finales del año que viene, haciendo un balance, nos contás de la experiencia vivida en los Juegos Olímpicos, ¿no? Ojalá, ojalá, la verdad que es un sueño y bueno, ojalá que se pueda cumplir, si no hay en Tokio, quizá en París, pero la verdad que sí, es un sueño grande, un objetivo enorme, así que bueno, ojalá que se dé lo más cerca posible, mejor para mí, pero bueno, si es mi que viene, estaré más preparando. Bueno, un abrazo, Santi, y felices fiestas. Dale, un abrazo, felices fiestas para ustedes, déjame agradecerle a mi familia y a mi amigo, y bueno, un feliz año para toda la gente de San Rafael. Bueno, ¿cómo es la comunicación ahí, cada vez que te vas a este tipo de torneos con tu viejo? Hoy los celulares facilitan mucho, ¿no?, la comunicación con la familia. Sí, facilitan mucho, facilitan mucho WhatsApp, la verdad que es un full, pero bueno, la verdad que es una duda, a mí no me gusta mucho la vida llamada, pero bueno, WhatsApp o llamada, hacen una tasa. Bueno, cuesta, ¿no?, esa es la parte, digo, que más difícil es el irte y estar lejos del lugar donde tenés a tu familia, a tus amigos, donde te criaste y todo eso. Sí, cuesta, cuesta, la verdad que es difícil, uno dice por ahí, qué lindo, qué lindo estar viajando, dice alguien que por ahí ve de afuera, pero cuando toca la verdad que es durísimo estar afuera dos o tres meses, se extraña un montón, se extraña un asado, todas las cosas que por ahí parecen normales, o en sí, qué lindo estar en una pileta y yo voy a ir en Portugal con un frío increíble. La verdad que, bueno, son parte de los sacrificios que hay que hacer, que nos damos cuenta nosotros, que lo vivimos, y que, bueno, es la vida que elegimos también. Exactamente. Santi, un abrazo, ¿eh? Dale, un abrazo, Joaquín, muchas gracias por la noche. Hasta luego. Santiago Lorenzo, ahí estaba, tenismesista San Rafaelino, hablando...